ok mis niños como están el día de hoy bueno cuando yo diga cómo están niños ustedes van a decir muy bien requete bien cómo van a decir ok listos cómo están niños vamos a escuchar sólo las niñas acuérdense niñas cuando yo digo cómo están va a decir muy bien requete bien bueno cómo están niñas ahora sólo los niños cómo están niños muy bien requete bien ok mis niños pues bienvenidos una vez más al día de hoy en donde venimos a todos juntos para aprender más de la palabra de dios y también para divertirnos verdad así de que antes que nada vamos a cerrar nuestros ojos y juntar nuestras manos y vamos a estar orando pero quiero mirar todos con sus ojitos cerrados todos 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 algunos ahí todavía y atrás ya mire ese niño ahí tiene abierto su ojito a ver por ahí hay otra una niña también todos sus ojitos cerrados y no vamos a estar orando hasta que todos tengan sus ojitos cerrados y todos van a estar repitiendo conmigo que así que van a quiero escuchar que todos estén orando ok listos y dice padre dios te damos gracias te damos gracias por este hermoso día que nos viste gracias señor por los alimentos y por mi familia que nos das te pido dios que nos ayudes a seguir aprendiendo más de tu palabra y que a la misma vez podamos divertirnos con nuestros amiguitos en el nombre de jesús amén y lo tengo muy bien niños así de que el tema del día de hoy lo voy a decir yo y después todos vamos a estar repitiendo para que así todos lo aprendan ok y dice la oración y ayuno y arrepentimiento mueve el corazón de dios lo voy a decir otra vuelta la oración la oración el ayuno y arrepentimiento mueve el corazón de dios ahora quiero escuchar a todos van a repetir después de mí ok no conmigo después de mí para que no se oigan unos por aquí unos por allá todos después de mí yo voy a decir una parte primero luego voy a dar tiempo y ustedes van a repetir y dice la oración y arrepentimiento mueve el corazón de dios otra vuelta yo sé que está un poco largo pero sé que lo podemos aprender ok así que miren también las acciones así es que hace un poco más fácil para que se les quede ok y dice todo es lleno la oración la oración el ayuno y arrepentimiento mueve el corazón de dios otra vuelta todos otra vuelta para que así lo aprendamos muy bien dice la oración el ayuno y el arrepentimiento y el arrepentimiento mueve el corazón de dios ok ahora voy a hacer las acciones yo para que ustedes lo repitan ok y dice muy bien niños así que el tema de hoy es la oración el ayuno y el arrepentimiento mueve el corazón de dios muy bien niños así que ahora quiero que todos se pongan de pie porque vamos a estar haciendo una dinámica y el arrepentimiento y el arrepentimiento mueve el corazón de dios mí que todos pongas del pie vamos a sacar un poco de salaria que tiene lo que hay así que están listos y vamos y me van a seguir o que todo me van a seguir van a ver las acciones que va a estar haciendo y todos juntos lo vamos a hacer ¿Listos? Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy, adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy, Jesús entró a mi ser y mi corazón limpió, adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy, adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy, adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy, Jesús entró a mi ser y mi corazón limpió, adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy, adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy, adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy, Jesús entró a mi ser y mi corazón limpió, adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy, adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy, adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy, Jesús entró a mi ser y mi corazón limpió, adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Ok, niñas, así como dice, adentro, afuera, arriba y abajo, qué feliz estoy. ¿Cuántos de ustedes están felices? ¿Por qué están felices? ¿Están felices porque Dios les dio un día más de vida? Sí, verás, siempre debemos de estar felices porque Jesús entró a nuestro corazón y lo limpió. Así que muy bien, niños, así que pueden sentarse y ahora sí, vamos a todos poner mucha atención al texto del día de hoy. Hola, mis niños preciosos, ¿están listos para aprender el texto del día de hoy? ¿Están listos? Ok, mis niños, me alegra de estar listos, que ustedes están listos para aprender el texto, ¿ok? So, quiero que todos se pongan de pie, vamos todos poniéndose de pie y vamos a hacer unas acciones para aprender el texto, ¿ok? ¿Están listos? Vamos, mis niños, todos poniéndose de pie y vamos a hacer unas acciones para que se lo puedan aprender, ¿ok? Una, dos y tres, ¿están listos o? ¿Están listos? Ah, ese niño que está ahí no se ha parado, vamos niño, para mí, vamos a aprender el texto. Ok, entonces, una, dos y tres. La gente de Nínive dejó de hacerlo malo. Entonces, vamos a aprender ese pedazo primero. La gente de Nínive dejó de hacerlo malo. La gente de Nínive dejó de hacerlo malo. Dios decidió no destruirlos. Dios decidió no destruirlos. Eso es todo el texto, mis niños. ¿Vieron que está fácil? ¿Está fácil? Yo sé que son niños inteligentes, que Dios ha dado la sabiduría, la inteligencia para que se puedan aprender el texto. So, yo sé que se lo van a aprender así rapidito, ¿ok? So. Pero vamos a decir una vez más para que ustedes lo repitan después de mí. ¿Ok? ¿Están listos? Una, dos y tres. La gente de Nínive dejó de hacerlo malo. Dios decidió no destruirlos. Y se encuentra en Jonás 310. Jonás 310. ¿Dónde se encuentra? Jonás 310. Ok, mis niños. Ahora quiero que las... ¡Los niños! Vamos, los niños todos. Todas las niñas se pueden sentar y los niños se pueden parar. Y vamos a decir el texto. ¿Están listos? ¿Están listos? Ok, vamos, mis niños. Vamos a decir el texto. Y va así. La gente de Nínive dejó de hacerlo malo. Dios decidió no destruirlos. ¡Jonas 310! Ok, ahora vamos con mis niñas. Vamos, las niñas... Todos los niños se pueden sentar y las niñas se pueden parar. ¿Ok? ¿Están listas, mis niñas? ¿Ustedes creen que lo pueden hacer más fuerte que los niños? ¿Sí? Ok, pues vamos a verlo. Una, dos y tres. La gente de Nínive dejó de hacerlo malo. Dios decidió no destruirlos. ¡Jonas 310! Ok, niños. O por la última vez. Vamos todos ahora. Las niñas y los niños. Vamos a decir el texto. ¿Están listos? Todos se van a parar esta vez. ¿Ok? Todos paraditos. Las niñas y los niños. Vamos paraditos, paraditos. Todos. Vamos, ¿vamos, niños? Una, dos y tres. La gente de Nínive dejó de hacerlo malo. Dios decidió no destruirlos. ¡Jonas 310! Ok, mis niños. Espero que se aprendan su texto. Vamos a un juego para repasarlo. Ok, niños. Su juego es que ellos dos van a jugar piedra, papel o tijera. Entonces, el que gane, el que pierda, perdón, tiene que adivinar a dónde está Juanás en estos cuatro peces. Si lo adivina correcto, la persona que ganó piedra, papel o tijera tiene que decir el texto. Si lo adivina mal, entonces esa persona tiene que decir el texto. ¿Ok? ¿Están listos para mirar quién va a ganar? ¿Están listos? Las niñas son los niños. ¿Quién va a ganar? Las niñas son los niños. Ok, vamos a verlo. Una, dos y tres. Piedra, papel o tijera. Ok. ¿Los niños ganaron entonces? Amalia, dime dónde está Juanás en los cuatro peces. ¡Incorrecto! So, Amalia, tienes que ayudarme a decir el texto. Y el texto va así. La gente de Nínive. La gente de Nínive. Dejó de hacer lo malo. Dejó de hacer lo malo. Dios. Dios. Decidió. Decidió. No destruirlos. No destruirlos. Juanás, tres, diez. Tres, diez. Ok, vamos a otra ronda y voy a invitar a otros dos amiguitos que me vengan a ayudar. ¿Están listos? ¿Quién va a ganar? ¿Ninños o niños? ¿Quién va a ganar? ¿Ninños o niños? ¡Ninños! ¡Ninños! Ay, no, no, ni se miren animados. ¿Quién va a ganar? ¡Ninños o niños! ¡Ninños! Ok, vamos a ver. Una, dos y tres. ¡Piedra, papel o tijera! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Piedra, papel o tijera! Ok. Son los niños que han ganado otra vez, niños. ¿Ninños? Entonces, allá y allá, ¿dónde está el pet? Ajón, hace bien. ¡Piedra! ¿Tienes que hiciera sexo conmigo? Y es así. La gente de Nínive. La gente de Nínive. Dejó de hacer lo malo. Dejó de hacer lo malo. Dios. Dios. Decidió. Decidió. No destruirlos. No destruirlos. Joná. Joná. Tres, diez. Tres, diez. Ok, eso, para la última vez, vamos a hacer una última ronda. ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Tengo que cambiarlo? ¿Tengo que cambiarlo? Entonces. Ok. So, vamos. Venga, una vez más. ¿Estás listo? ¿Vas a ver? ¡Piedra, papel, tijera! ¡Piedra, papel, tijera! Ok, eso, Benji. Adivina dónde está el pez. ¡Ahí digo, Joná! ¡Pedra, Joná! ¿Dónde está Joná? ¡No puedes hacer eso! Benji, nada. Ok, Benji, adivina dónde está Joná. Entonces, yo ayúdame a tirar el texto. Y va así. La gente de Nínive, la gente de Nínive, dejó de hacer lo malo. Dejó de hacer lo malo. Dios, Dios, decidió, decidió no destruirlos. No destruirlos. Joná, tres, diez. Tres, diez. Ok, mis niños, espero que se aprendieron su texto. No se olviden de mandar su video o llamar. Bye. Muy bien, mis niños. ¿Cuántos aprendieron su texto? Ok, bravo para aquellos que se aprendieron su texto. Y los que no, yo sé que van a seguir ahí intentando. Y lo van a poder aprender, ¿ok? Así de que no se vayan a ir antes de aprender su texto. Es muy importante que todos nos aprendamos un texto bíblico. Y que siempre lo tengamos en nuestro corazoncito, ¿ok? Así de que ahora vamos a todos ponernos de pie una vez más. Y ¿cuántos trajeron sus manos? ¿Cuántos trajeron sus pies? ¿Cuántos trajeron todos ustedes? Ok, así todo esto lo vamos a usar para danzar y alabar a nuestra diosa. Así que tiempo con los cantos. Y si me faltan los pies, yo la lavo con el alma. Y si me faltan los pies, yo la lavo con los pies, yo la lavo con los pies. Y si me faltan los pies, yo la lavo con el alma. Y si me faltan los pies, yo la lavo con el alma. Y si me faltan los pies, yo la lavo con el alma. Y si me faltan los pies, yo la lavo con el alma. Y si me faltan los pies, yo la lavo con el alma. Y si no hay falta de nada Es que ya no estoy con él, yo ya la hago de corazón Me pongo mi camisa, también mi pantalón Amarro mis zapatos y me aprieto el cinturón Me miro en el espejo y en mi pelo pongo gel Cepillo mis dientes, que mi boca huela bien Voy media vuelta y comienzo a pensar En todo lo que me das, mis regalos para disfrutar Me da salud de una casa donde están papá y mamá Y donde puedo libre jugar Soy un niño bendecido, un niño agradecido Que todo lo tiene porque Dios me sostiene Y nada me hace falta para poder triunfar Soy un niño bendecido, un niño agradecido Que todo lo tiene porque Dios me sostiene Y nada me hace falta para poder triunfar Nada me hace falta Me pongo mi camisa, también mi pantalón Amarro mis zapatos y me aprieto el cinturón Me miro en el espejo y en mi pelo pongo gel Cepillo mis dientes, que mi boca huela bien Voy media vuelta y comienzo a pensar En todo lo que me das, mis regalos para disfrutar Soy un niño bendecido, un niño bendecido, un niño agradecido Que todo lo tiene porque Dios me sostiene Y nada me hace falta para poder triunfar Soy un niño bendecido, un niño agradecido Que todo lo tiene porque Dios me sostiene Y nada me hace falta para poder triunfar Y nada me hace falta para poder triunfar Soy un niño bendecido, un niño agradecido Que todo lo tiene porque Dios me sostiene Y nada me hace falta para poder triunfar Nada me hace falta Nada me hace falta Nada me hace falta Ok mis niños, así que así hemos alabado a nuestro Dios Así que algunos ya se sentaron y los que no Pueden sentarse Y vamos ahora a entrar en lo que es la lección Como saben, hemos estado aprendiendo sobre el ayuno, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan qué es el ayuno? El ayuno es no comer Pero no solo se trata de no comer Porque cuando no comemos, ¿cómo hace nuestro estómago? Escuchamos ahí el león rugiendo, ¿verdad? Pero niños, cuando ayunamos es no comer Es ir a la iglesia a orar A leer la Biblia, que es la palabra de Dios Y a adorarle, a contarle solo a Él Eso es el ayuno, niños Ese es un pequeño sacrificio que nosotros hacemos Cuando ayunamos No podemos decir, ok, voy a ayunar Y así que no vamos a comer todo el día Pero no oramos, no leemos nuestra Biblia No hacemos nada para agradarle a Dios Eso no es ayunar Ayunar es lo que les dije Orar, leer la Biblia Tener un momento con Dios Ok, así de que Vamos ahora a poner mucha atención A la lección del día de hoy Ok, niños Así que para empezar esta lección Yo tengo algunas preguntas por ustedes Están bien fáciles Y sé que ustedes saben las respuestas de ellos Así que empezamos ¿Quién fue tragado por un gran pez? A ver, a ver Ah, sí Fue con Nats Ahora ¿Por qué fue tragado por el gran pez? A ver, a ver Ah, este niño de ahí, a ver Bien inteligente ¿Vieron? Ustedes son bien smart Son bien inteligentes Es porque Él desobedeció a Dios Ajá Ahora ¿Dónde debía de ir Jonás? ¿A dónde Dios le envió? Ese está un poquito duro ¿Pero a dónde Dios le envió? Ah, ahí está Son bien inteligentes Sí, le envió a Nínive ¿Pero a dónde Jonás fue? ¿Dónde estaba yendo? Sí ¿Y qué fue el castigo? ¿Qué le pasó a Jonás? Ajá Veo, ustedes contestan rápido Ustedes son bien inteligentes Yo sé que conocen esta historia Sí Él fue tragado por un gran pez Sí A él le echaron del bote el agua Y después un gran pez lo tragó Bueno ¿Y qué hizo Jonás cuando estaba dentro de ese pez? Dentro de su barriga ¿Qué hizo? Ajá Sí Sí Él oró Él habló con Dios Sí Se puso a orar Ahora Última pregunta Vamos a ver ¿Quién lo consigue? Vamos a ver ¿Qué fue lo que hizo Jonás después que el pez lo vomitó? Ajá Él habló de Dios Él fue a Nínive Y habló de Dios Lo que Dios le envió Así que Ahora Yo sé que ustedes conocen esta historia Sé que Ya la escucharon muchas veces Pero ahora Los vamos a estar enfocando En lo que Jonás habló al pueblo Lo que Jonás fue y predicó Así que ahora Vamos a poner atención A nuestra lección El pueblo de Nínive Era un pueblo que vivía Haciendo lo malo Ahí la gente Se emborachaba Insultaba Robaba Mentía También habían homosexuales Y drogadictos Ahí había toda clase de pecado Dios ya estaba cansado Del pueblo de Nínive Por lo tanto Mandó a Jonás A predicar Que se arrepientan Así que Jonás Después de salir Del gran pez Obedeció a Dios Fue a Nínive Y era tan grande Que Jonás Necesitaba Tres días Para recorrer la ciudad A dar el mensaje Que Dios le mandó Jonás entró en la ciudad Y durante todo un día Estuvo anunciando Dentro de cuarenta días Dios va a destruir la ciudad Dentro de cuarenta días Dios va a destruir la ciudad Así anduvo anunciando Todo el día Todos los días Y todos los que Escuchaban lo que Jonás decía Se asustaron mucho Ellos no querían morir Y empezaron a reunirse Uno a otro Y se pusieran de acuerdo En arrepentirse Y pedirle perdón a Dios Ellos rompieron sus ropas Buenas Y se pusieron ropas Ásperas Se echaron ceniza encima Pues era señal De luto Estaban tan tristes Porque ellos no querían morir Alguien fue a contarle Lo que Jonás anunció Que Dios iba a destruir A Nínive En cuarenta días Cuando el rey De Nínive Escuchó esto Se levantó de su trono Se quitó sus ropas finas Y se puso en el Ropas ásperas Y se sentó en el suelo Todo esto lo hizo En señal de humillación Ante Dios De inmediato El rey en Vionan Nunce a toda la gente De Nínive Esto es una orden Del rey Y de sus ministros Que nadie coma nada Se prohíbe Que la gente Las vacas Las ovejas Coman o beban Todo el mundo Está obligado A ponerse ropas Ásperas Y deberán Cubrir a los animales Con mantas Ásperas Además Les pedimos A todos ustedes Que oren Con todas sus fuerzas Que Dios les Y que dejen De hacer lo malo Y que ya no peleen Ni maltraten A nadie Si dejan De hacer Lo malo Tal vez Dios le pase El enojo Y no nos destruya Y todos Obedecieron La orden Del rey Todos rompieron Sus ropas Y saben Todos Se pusieron A orar Y a ayunar Incluyendo Los niños Y los animales Los adultos Los adultos Jóvenes ¿Verdad? De algunos Quizás No Algunos Que los que Lo hemos escuchado Estamos aprendiendo Siempre Más cosas De esta historia Pero niños Se imaginan ¿Qué fue el mensaje Que llevó Jonás A esa A Ninive A ese lugar Era de que Dios Los iba ¿Qué? Destruir ¿Verdad? Pero ¿Qué pasó Niños? Cuando ellos Escucharon Que Dios Va a destruirlos Que Dios Va a acabar Con ellos ¿Qué pasó Con ellos? Dice Que ellos Empezaron A orar Ellos Empezaron A pedirle Dios Y dice Que todos Se juntaban Dice Pero no Solo eso Niños Sino Que también Dice Que el Rey También Dio la Orden De que Nadie Coma ¿Se imaginan Niños? Si el Rey Dio la Orden Que nadie Come Y que se Junten Todos Para orar Para Ayunar Niños Saben Dios Miró Lo que ellos Estaban Haciendo Dios Miró Sus Escuchó Sus Oraciones Dios Vio El Arrepentimiento Que ellos Tuvieron De corazón Y saben Niños Eso Movió El corazón De Dios Y Dios Ya no Hizo Lo que Él dijo Que iba A hacer Ya no Destruyó A Nínive Porque La gente Se arrepentió Se arrepintieron De corazón Así es Niños De igual Manera Tenemos Que nosotros Aprender A dejar De hacer Lo malo Como esta Gente Lo hicieron Ellos Se arrepintieron Ellos Dejaron De hacer Lo malo Nosotros También Tenemos Que dejar De hacer Lo malo Por ejemplo Que cosas Malos Hay que No le Agradan A Dios Por ejemplo Robar Que más Mentir Desobedecer A nuestros Padres Todas Esas cosas Malos Podemos Seguir Nombrando Más Y Más Cosas Niños Entonces Cuando Sabemos Que esas Cosas Son Malos Que no Le agradan A Dios No Lo Debemos De hacer Niños Y Cuando Estamos En situaciones Difícil En donde Nos Arrepentimos Tenemos Que orar Pedirle Dios Tenemos Que Ayunar Tenemos Que Ayunar Pero Hacerlo De corazón Y Dios Nos Va A Escuchar Como Escuchó A este Pueblo Dios Nos Va A Ayudar Dios Te Va A Ayudar A ti También Ok Así De que Espero Que Hayamos Aprendido Más De esta Lección En donde Nosotros Tenemos Que Orar Ayunar Y Arrepentirnos De corazón Porque Solo Eso Que Dice Mueve Que El Corazón De Dios Así Es Mis Niños Es Muy Importante Que Cada Uno De Ustedes De Nosotros Dejemos De Hacer Lo Malo Y Siempre Hagamos Las Cosas Que Le A Dios Así De Que Vamos A Todos Decir Juntos Dios Digan Conmigo Dios Ayúdame A Dejar De Hacer Lo Malo Otra Vuelta Dios Ayúdame A Dejar De Hacer Lo Malo Otra Vez Porque Quiero Que Se Lo Aprendan Muy Bien Y Se Vayan Con Eso En Su Mente Y Siempre Pensando En Que No Tenemos Que Hacer Lo Malo Ok Y Dicen Dios Ayúdame A Dejar De Hacer Lo Malo Otra Vuelta Dios Ayúdame A Dejar De Hacer Lo Malo Así Es Niños Así Que Ahora Ahí Donde Están Vamos A Todos Cerramos Tus Ojitos Y Vamos A Orar Para Despedirnos Señor Te doy Gracias Por Esta Historia En Donde Hemos Aprendido Que Tenemos Que Dejar De Hacer Lo Malo Dios Ayúdame Cada Día A Siempre Obedecerte Y Siempre Hacer Lo Que A Ti Te Agrada Ayúdame Señor A Poner Tu Palabra En Práctica En El Nombre De Jesús Amén Y Lo Tengo Muy bien Niños Nos Vemos La Próxima Semana Med 작v De Mis Vemos Mis Mis De Vemos Mis 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 CC por Antarctica Films Argentina